Saludos amigos a este su canal, Team Urbano. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. John Peame, la plataforma de recaudación en línea para ayudas sociales, ha recaudado casi 400 mil pesos antes del mediodía de hoy para colaborar con la alimentación del niño Alexander de León, quien fue parado por varios policías en horas de la noche durante el toque de queda cuando el menor retornaba de pescar para cenar. A las 11 y 27 las manos solidarias de 306 personas habían donado 375 mil 590.75 pesos dominicanos. La meta según la página de la plataforma es de 400 mil para llevar un año de alimentación al pequeño. La iniciativa a favor del menor que fue sorprendido por los cuatro policías en las inmediaciones de la playa Los Negros en Asua con un saco de cangrejo se da a conocer acompañada de un video en Instagram en la que el niño explica que a pesar de sus limitaciones económicas en la casa donde vive con su padre y su abuela todo lo que llega se comparte. Dice estar orgulloso de su progenitor por quien pide ayuda. Los cuatro policías que lo atraparon le hicieron un aporte económico esa noche y lo llevaron a su vivienda. La madre de Alexander falleció cuando él tenía tres años. El menor de 13 años de edad caminaba en la oscuridad con una linterna y un saco de cangrejos que previamente había pescado. Al ser interceptado por los oficiales el niño les explicó que estaba recolectando el referido animal para comer. En una grabación realizada por los agentes se escucha al adolescente indicarles que su madre murió cuando era pequeño por lo cual vivía con su padre y su abuela. También dijo que estudia y se encuentra cruzando el séptimo grado. Ante esta situación los oficiales se dispusieron a donarle 200 pesos cada uno para que el niño pudiera sostenerse unos días. También Jompeame quiere ayudar a Oliver, el policía principal que sale en el vídeo que se hace viral. Le compró, le hizo una compra y le regaló una estufa para que deje de cocinar en un fogón. Que en eso es que él cocina actualmente. Si deseas aportar para esta causa no dudes en visitar el Instagram de Jompeame y ahí encontrarán todos los datos. Me paro y le pregunto que qué hace el niño a altas horas de la noche y él me dijo yo estoy atrapando cangrejo y le pregunto que para qué atraparo cangrejo. Él me dice que está atrapando cangrejo para comer y cuando yo verifico el saco, él tiene como un saco con dos refrescos. Yo le dije tu mamá, me dolió mucho, me dolió bastante. Cuando él me dijo mi mamá falleció cuando yo estaba pequeño. Lo dirigimos a su casa, vimos las condiciones donde él vive. El hambre que él tenía en ese momento yo también, en tiempo atrás, la he pasado. Pero yo en cambio de él, yo soy millonario y tengo mi orgullo vivo. Lo hermoso que, sabe lo hermoso que cuando yo me levanto lo primero que hago es besarle la mano a mami, bendición mami. Que muchas gracias por la aportación, por el aportado que yo ha recibido en este momento. Muchísimas gracias. Ellos me dijeron que acá yo hacía, yo dije, pescando cangrejo, me preguntaron, me preguntaron que para qué, yo dije, como no para vender y para comer, porque yo no vendo eso. No, dinero nosotros no tenemos. Aquí, nosotros no somos uno conmigo humilde, que si hay que compartir, lo que tenemos, lo compartimos. Hay muchas veces que si no hay, no hay, no comemos, y si hay, y si hay comemos. Así que uno vive su vida aquí. Yo digo que la mamá es lo más valioso como tiene, porque la mamá es padre y mamá ya ve. Yo digo que en este entrevista a este niño que se consume sin su mamá, así que la pierde. Va a tener un vacío en el corazón, porque lo que más se quiere en esta vida es a su mamá. Él me da una crianza, que ningún padre me da la crianza que me da a mí. Bueno, y por eso yo me siento orgulloso, porque este tamaño que ellos me han dado, me han dado con mucho ejemplo. Lo que yo pido es que yo den a mi papá y a mi abuelita, que si yo tengo, que si una gente me critica, a mí no me importa, yo no voy a mentir eso, que critique. Puede ser que mañana a mí, y después mañana a él. Usted me pide, yo se la doy, yo no cuando rinco de a nadie. No importa, y Dios cada vez que uno da, Dios la recompensa a uno. Me dolió bastante cuando él me dijo, mi mamá falleció cuando yo estaba pequeño. Lo dirigimos a su casa, sabíamos las condiciones donde él vive. El hambre que él tenía en ese momento, yo también, en tiempo atrás, la he pasado. Pero yo, en cambio de él, yo soy millonario y tengo mi orgullo vivo. Lo hermoso que, ¿sabes lo hermoso que cuando yo me levanto, lo primero que hago es besarle la mano a mami? Bendición mami. Si, llego a mi. Muy bien. Gracias a ti.